Bueno, Juan, es bien sabía la situación que está pasando el cuadro minero en este momento y bueno, los hinchas y la prensa general preocupada por los destinos de pobreza el cuadro minero Sí, bueno, obviamente que la situación no es fácil de estar viviendo tampoco es crítica porque recién vamos a la quinta fecha crítica mejor se puede entender con la salud del técnico que al final fue un mutuo acuerdo, no le dio sus explicaciones pero me entendía por el directorio y al final se terminó el vínculo que estaba hasta fin de año se llegó a un buen acuerdo entre las partes y ya estamos pensando en el futuro que esto sigue nosotros tenemos ya un compromiso el fin de semana frente a la Universidad de Chile de estar en forma interna